Oigo las voces De mi temores Que me dicen No te vas a levantar Clamo A ver si me responde El que vive Me puede ayudar Tú me dices No puedo adorar Tú me dices No voy a continuar Tú me dices No tengo libertad Que estaba vencida Él me dijo Levántate ya Él me dijo Te voy a derrotar Él me dijo Que voy a conquistar La corona es mía Oigo las voces Desde mi temores Que me dicen No te vas a levantar Amor A ver si me responde Y el que vive Y el que vive Me puede ayudar Me puede ayudar Tú me dices Tú me dices No puedo adorar Tú me dices No voy a continuar Tú me dices No tengo libertad Que estaba vencida Que estaba vencida Él me dijo Levántate ya Él me dijo Él me dijo Te voy a derrotar Él me dijo Que voy a conquistar La corona es mía En el nombre de Jesús Te va Oye Satanás Te va Escucha Ansiedad Te va La corona es mía Toda enfermedad Se va Hasta soledad Se va Dejado toda libertad La corona es mía Tú me dices Tú me dices No puedo adorar Tú me dices No voy a continuar Tú me dices No tengo libertad Que estaba vencida Él me dijo Levántate ya Él me dijo Él me dijo Te voy a derrotar Él me dijo Que voy a conquistar La corona es mía Él me dijo Él me dijo Él me dijo Él me dijo